La suma de los términos de una progresión geométrica, digo aritmética. Está bien, está muy bien que te aprendas la fórmula, ¿vale? Que está muy bien que te aprendas la fórmula. La suma de los n primeros términos es el primer término más el término n por n partido 2. Pero está mejor todavía si sabes de dónde sale, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una progresión aritmética cuyo primer término es 4 y su diferencia es 3, ¿vale? Y quiero calcular la suma de los 6 primeros términos. La voy a hacer por la cuenta la vieja sin usar la fórmula, ¿vale? El primer término es 4 y voy sumando de 3 en 3. 4 y 3 es 7, 7 y 3 es 10, 13, 16, 19. ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Lo suma? No. Sé más inteligente. Fíjate que el primer término y el último, el primer término y el último suman 23. Pero es que si cojo estos dos, también me suman 23. 7 más 10 es 23. Y este más este también me suman 23. ¿Te das cuenta o no? Entonces la suma de esto sería 23 más 23 más 23. Sería 69. ¿Vale? Y ahora lo voy a hacer con la fórmula. Con la fórmula sería el término n es el primer término más n-1 por la diferencia, que es 3, ¿vale? Entonces el término 6 sería 4 más 5 por 3, 19. Y ahora para calcular la suma de los 6 primeros, hago el primer término, que es 4, más el sexto término, que es 19. 19 más 4, 23, por 6 partido 2. 23, 3 veces, 69. 23, 3 veces, 69. Como mola. Como mola. 24, 24, 24, 25, 28, 29. 45, 45. 25, 29. 250, 29. Y ahora lo digo.